Musona, Doña Cuaresma, Don Carnal y Musa son los personajes de 2019 de Águilas. Cada uno de ellos tiene un significado y una inspiración. Por eso hemos estado con cada uno de ellos, para saber qué significa para ellos el carnaval y qué inspira su traje. Este sábado se celebró la gran gala del cambio de poderes. Una gala que da el pistoletazo de salida del carnaval de Águilas y en la que los personajes de 2018 ceden sus puestos a los de este año. Así que aguileños, carnavaleros, preparados porque el carnaval ha arrancado ya. Con la gala del cambio de poderes se da la bienvenida al carnaval de Águilas 2019. Los personajes del año pasado, tanto adultos como infantiles, cedieron sus poderes a la Musona, Doña Cuaresma, Don Carnal y Musa de esta edición. Cristina Moreno este año ha cumplido su sueño, ser la Musona. Pues mira, yo hace ya unos cuantos años que desfilo y lo del personaje hace más años todavía que quiero ser este personaje desde que lo vi. Me costó muchísimo dar el paso para presentarme hasta que hace dos años decidí hacerlo. Y nada, este año por fin salí y estoy deseando que llegue ya el jueves. El momento que me dijeron fue, yo creo que de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida. Aparte de tener a mis hijas, para mí aquello fue porque yo pensaba que este año tampoco iba a salir. Y la verdad es que fue un momentazo. Su maquillaje desvela parte de su disfraz. La Musona adulta basó su espectáculo en el teatro chino, contando con sombras tras un panel la historia de una emperatriz que quería matar a su esposo. Y es que este personaje es la dualidad entre los seres humanos. Para mí la Musona es la dualidad entre el hombre y la fiera. Se le da suelta el jueves de carnaval, con eso damos el pistoletazo de salida del carnaval. Y eso la verdad es que también me hace mucha ilusión. Y nada, ni poco más puedo decir. Es un traje que yo creo que tiene mucho sentimiento. Porque me han ayudado muchas Musonas. Y eso para mí, las tradiciones, el que no se pierda esa tradición hacia lo que es el personaje en sí, el esparto, los materiales naturales, todo eso, el equipo, lo que es el equipo en sí, la familia de la Musona, para mí es muy importante. De hecho, hay un pequeño homenaje a tres Musonas que pararon en mi casa, del pie del castillo, y llevo tres materiales relacionados con ellos. Aparte de un material nuevo que he incluido yo. Y nada, todo esto el jueves lo veréis. Cada personaje es único. La Musa representa el espíritu festivo, la fantasía y la elegancia. Cristina Román lleva desfilando en los carnavales desde niña. Y la Musa sería como la inspiración del carnaval y de los carnavaleros. Es la elegancia y la alegría. Desde que era pequeña he desfilado en el carnaval de águilas, en la noche de águilas, todo el carnaval en sí. Y la verdad que estoy súper contenta de poder este año hacer lo mismo, pero como Musa. Esta noche el espectáculo en sí es algo diferente. No es la típica Musa de inspiración. Pero queríamos también representar toda la parte del personaje. Este verano fue algo muy elegante, muy natural. Y entonces esta vez vamos a romper. Mientras que Doña Guaresma es todo lo contrario. Es oscuridad, pudor, seriedad, pero también es especial. En la gala pudimos verla representando a Juana la Loca. Y antes del cambio de poderes toca prepararse. Mi personaje representa tradicionalmente el recogimiento, la seriedad. No sabría qué más decirte, pero vamos. Todo lo contrario a la fiesta y la algarabía. Lo que pasa es que yo lo voy a centrar más en otra cosa. Para mí representa otra cosa personalmente. Representa más la parte oscura que hay en la vida y todo lo malo que te puede pasar en la vida. Y es la cara contraria a Don Karnal, que es la alegría y el afecto. Del traje no voy a desfilar nada. No, no, no. Hay una pista que te puedo dar. Porque no es oculto. Yo voy a representar la vida de Juana la Loca. Y hice una etapa de la vida de ella en verano. Ahora esta noche voy a representar otra y después terminaré la historia. Y el más alegre es él, Don Karnal. Un periodo en el que se permite todo sobre el escenario, interpretó a Luis XIV. Todo lo contrario a la cuarema, ¿no? La alegría, el periodo de tiempo donde se permite, todo está permitido, ¿no? ¿Cómo que? ¿Por ejemplo? Pues toda la lujuria, la pasión, la diversión, la alegría, el alboroto, toda la fiesta. Con fantasía, luces coloridas y maquillaje corporal blanco. Fue una actuación de composición barroca, como si él y sus bailarines fueran unas estatuas. Esta noche, según el maquillaje que llevo, voy un poco... Me falta todo el traje, ¿no? Pero es una dedicatoria a... Porque gracias al carnaval se ha desarrollado toda mi carrera artística como bailarín de danza clásica. Y bueno, voy como Luis XIV, el rey de la danza, al final de la actuación. El eclipse. ¿Va a ser una gala impresionante? Yo creo que sí. Y tampoco podemos olvidarnos de los personajes infantiles. Javier Parra es la musona de este año. Paula Carracedo, Doña Cuaresma. Juan Miguel Silvente, Don Carnal. Y Mía Julieta Colque, la musa. Todos transmiten alegría, fantasía y mucha magia. Todos han cumplido su sueño de representar a un personaje este carnaval y coinciden en que es una gran responsabilidad, pero también es muy emocionante. Muy contento porque es una ilusión y un sueño que tengo desde niño. Pues estaba muy contenta, sobre todo mucha alegría, mucha alegría. Nervios también, pero sobre todo alegría. Para una carnavalera es, bueno, para mí, aspirar a ser un personaje del carnaval es maravilloso. Pues el momento que me eligieron fue, yo creo que de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida. Y la verdad que estoy súper contenta de poder este año hacer lo mismo, pero como musa. Hay mucha responsabilidad. Ser personaje, o sea, salir en una peña de carnaval ya representa, conlleva mucho, la verdad, porque te deja el tiempo, te deja dinero y te deja esfuerzo en sacarlo adelante, pero ya ser personaje es que es más todavía. La verdad es que la responsabilidad que tengo ahora, o sea, no la presión también, más que la responsabilidad, te lleva un poco al extremo, porque aparte de las cuatro semanas que nos esperan, llevamos muchos días de trabajo ya y eso se va notando. Pues tenemos que estar en todos los actos como representación del carnaval y eso, ir de un sitio para otro representando el carnaval. Hasta el año que viene justamente por esta época, al ser la musa y los personajes, tenemos que representar al carnaval, a donde vaya el carnaval vamos nosotros. Es emocionantísimo, es maravilloso. Un carnavalero sueña con eso desde, vamos, desde que es así. Quedan por delante cuatro semanas y las calles de Águilas ya se han llenado de elegancia y creatividad. El primer desfile tendrá lugar el próximo domingo 3 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. Así que carnavaleros, disfrutad de vuestras fiestas porque os lo merecéis. Y sin duda, que viva el carnaval de Águilas.